¡Me cago en la puta, tío! ¿Qué tal? Tenia... ¡Ugh! 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 ¡Vamos! ¡Toma, hermano! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Ja ja! ¡Aaah! Muy buenas a todos, amigos. Aquí Desplayed, en un nuevo gameplay de... ¡Control Spray! Bueno, pues vamos para acá. En un gameplay hoy de... ¡Control Spray! ¡Que no servía! ¡Que no servía! ¡No servía! ¿Por qué no servía? Es decir, que no lo grabábamos. Solo lo jugaba yo ahí en fuera de cámara, solito. ¡Mmm! ¡Hostias! Y ya me empecé a violar. Iba a grabar de Fortnite, pero se me estaba claseando. Así que digo, pues vamos a probar un poquito de Control Spray. Que no lo estaba jugando, pero me estaba lagueando estos días. No sé por qué. Y estos tíos están quietos. ¿What? Pensé que se me hubiera... ¡Laveado! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Ah! ¡No se mueve! ¡No se mueve! ¡No se mueve! Puta, se me ha caído la gorra. ¡No se mueve, tío! ¡Muérete por tu vida, ¿sabes? ¡Vamos! 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 ¡Me cago en la puta! ¡Pero no te mire! A ver, es decir, hay que respetar algo. ¿Estás hablando con una persona? ¡Me cago en la puta! ¡Le puse el cañón en la cara! ¡Besó el cañón! ¡Me chupó el cañón! ¡Nada! ¡Nada! ¡Eh, tío! ¿Este tío lo está jugando o qué? ¡Qué, qué penoso! ¡Solo mato a ese que lo juega! ¡Qué asco de persona, Dios! ¡Me cago en la puta, tío! ¡Me cago en todo! Iba concentradísimo diciendo ¡Ese lo tuve que coger! ¡Los cojones! ¡No lo vas a coger! ¡No lo vas a coger! ¡Hola! ¡Cállese, señor! ¡Diño, lo que sea! ¡Alguien! ¡Estamos saltando! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Vamos! 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 ¡Pistola, pistola! ¡Le da mucho ya! ¡Le da mucho! ¡Le da mucho! ¡Ay, señor mío! ¡Mira, mira! ¡Mira qué bonita! La Face Seven que tengo! Es una caca, pero... ¡No me gusta! ¡Uh! ¡La han violado! Es verdad, tenía... ¡Puta madre! ¿Por qué me pongo a hacer filipollas y no disparo? Me cago en todo, tío Es que... ¿Me pongo a hacer filipollas y no disparo? No estoy tratando en plan de... Ni que fuera de todo la escondite, ¿sabes? ¡Ah! 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 ¡Hombre! 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 Que han mejorado uno, si se los habéis visto a los gráficos de los guantes! Mira que bonito, mira que bonito, mira que bonito... ¡Vamooo! ¡Muélete! ¡Uuh! ¡Este apareció aquí! ¡HATER! 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 ¿Mudió? Sí, sí, no me lo creo que haya muerto esa mierda A ver, yo... En contra de esta disparada, no tengo cara como se hace Sí, se acaba de apretar un botón del... ...el ratón y ya está Pero no... Uh, qué francazo No se lo puede dar al tío que estaba delante Que tenía mejor arma que yo, sino... No, vamos a hacerlo así Voy a que está ahí agachado Y que... Tiene tantas ganas de viviiir Es que tío, no me lo creo ¿Cómo aparece ese tío ahí? ¡Le ha salvado la vida! ¡Le ha salvado la vida! ¡Eh! ¡Hola! ¡Uuuuh! ¡Me padejeme pa- ¡Me cago en la puta! Porque me odias y es una serie de... ¡Hostias! ¡Eh! ¡Eh! ¡Joder! No me da tiempo a esquivar a este puto tío Bueno, si es que... Es que... Es que da miedo a esquivar a un arma de esas Es que... Lleva su... Dedicación, su formación, su todo ¡Ah! 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 ¿Qué hago yo? Pero es que soy retrasado Porque me voy a hacer gilipollas Y me disparas así... En toda la cara Y me revienta Y nada más que doy un tío ¿En serio? Se va a tener que ir a clases particulares de Counter Strike Porque ni puta idea como se dispara ¡Hombre! 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 ¡No me lo creo! ¡No me lo creo que lo haya matado! Yo me veía muerto otra vez ¡Oh! Muerto ¡Oh! Muerto ¡Oh! ¡Soy la muerte! ¿Dónde voy muy buena gente? ¡Oh! ¿Ves? 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 Madre mía ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Me vio! ¡Me vio! ¡Me vio! ¡Me vio! ¡Soy buena gente! ¡Soy buena gente! ¡Perdón! 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 Tío, ¿en serio? ¡Experto! ¡Oh! Vale, gente ¡Hola! ¡Hay alguien! ¡Aquí hay mucha gente! ¡Aquí hay mucha gente! ¡Acá hay mucha gente! ¡Oh! ¡Saltamos! ¡Ahí estamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Oh! 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 No me ha dado ¡Oye! ¡Hola amigo! ¡Adiós amigo! ¡Hijo de puta! ¡Se me escapó! ¡Hijo de puta! Aunque yo me veía muerto ¡Tranquilo! Oye, me voy a la cara de aquí porque esto es un puto respawn ¡Lo sabía! ¡Es que lo sabía! ¡Es que lo sabía! ¡Es que lo sabía! ¿Para qué hablo? ¡Soy filipollas! ¡Vamos! ¡Toma hermano! ¡No! No hay que... Cuando eres un puto manco y matas a alguien te da mi felicidad ¿Vale? Si eres un tío que hace ese 100 bajas por partida ¡Vale! ¡Eh! ¡Niuna asistencia! ¡Me cago en! ¡Es que me estás contando ¿Qué me estás contando? ¡Te juro que yo vi cómo salía de sangre mía! ¡De mi bala! ¡Ahi estamos! ¡No! ¡Joder! ¡Toma, toma! ¡No! 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 ¡Sí, no! ¡30 en un impacto! ¡Me cago en la puta! ¡Si un puto gastabala de mierda! ¡Esta bala! ¡Ah! Aunque haya tres minutos de partida, podemos remontar los tonos difíciles, hombre, a nosotros. ¡La ganamos, hombre! ¡Y lo ganamos! ¡Que lo ganamos! ¡Mira! ¡Bumba! ¡Este está muerto ya, eh! ¡Y con solo la mirada! ¡Bumba! ¡Ese es mi fantasma! ¡Que está matando! ¡Entra aquí! ¡No! ¡Para que es el cuchillo! ¡Ah! ¡Me troleó el huevo! ¡Me salió el cuchillo de la arma, Príncipe! ¡Me cago en la puta! ¡Uuuuuh! ¡Ahí estamos! ¡La asistencia! ¡Que quede claro! ¡Que nosotros ayudemos a contribuir! ¡A poner negocio! ¡A este nos lo ayudamos! ¡Me cago en la puta, eh! ¡Que nada más que disparo cadáveres! Bueno, sé que soy buena gente ayudando, pero... ¡Vamos! ¡No se ha movido! ¡Me faltó una puta bala, tío! ¡En serio! Bueno, al menos le damos, eh. Es que es la felicidad. De que al menos... En plan de que no folla, pero ¿cuá? ¡Te das una paja! ¡Parecee! ¡Hay alguien aquí! ¡No! ¡No hay alguien! ¡No hay nadie! ¡Era evidente que lo voy a dar! ¡Huyen de mí! ¡Huyen de mí! ¡Es que huyen de mí! ¡Venga, venga! ¡Eseñame la cabecita! ¡No! ¡No me enseñan la cabecita! ¡Puto! ¡Tengo un rifleto! ¡Aaah! ¡24 de un impacto, tío! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¡Me reviento con Zunova! ¡Dios! ¡Que violada! ¡Me violó! ¡Me violó! ¡Vamos! ¡Toma! 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 ¡How in yes! ¡Que! ¡Uaah! ¡Aparezco aquí! Es que trolea! Troleame, please.?! Troleame, please. Troleame, respond. ¡Oh, no! ¡No! ¡Toma! 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 ¿Qué coño he hecho eso? ¿Qué? ¡F***me! ¿Por qué salió el puto chat, tío? ¿En serio? ¿Acaso no me acabo de llevar, tío? Eh, 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 eh ¿Hola? No hay nadie, ¿no? Es que lo sabía Ese puto agujerito se pone acá a persona ¡Me está hablando, tío! Eh, chagame ¡Vamooos! ¡Dame tu cabeza! Oye, tío, ese tío está mal, ¿no? Vale, mira cuántas balas necesité para matar a una persona Una persona normal que juega con Telestrall Hubiera hecho paz y ya está, ¿sabes? Yo, tío, soy un gastabala de mierda Y te gasto medio cargador Y no te des la vuelta porque... ¿What the fuck es ese tío, eh? Vamos a hacer la prueba ¡Vamos! Se está moviendo Se está moviendo ¡No, tío, liga, cuchilla, que mala gente! Eres una mierda de persona, ¿sabes? Se va a llevar tiraco igualmente, eh Se va a llevar tiraco ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Aaah! Cuchilla, alguien por fin Vamos en la partida Cuchilla, se va a morir un tío Porque lo digo yo No, no muere, no muere ¡Aaah! ¡Túmenza! Pero qué mierda es esa Se asomo y se todo mal de un tío Sobravicio ¡Vamos a cober la partida! ¡No quiero hacer la baja final! ¡Ah, ah, ah! ¡No fui la baja final! bueno amigos hasta aquí el vídeo, si os ha gustado dale a like y suscribíos que más puedo decir y me ha gustado mucho esta partida, mira que pedazo de nivel subimos, me ha gustado mucho esta partida y quiero que voy a subir más, porque voy a grabar más, porque me está gustando, si vamos 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 vamos